Tienes tu lugar y tienes que estar en todo, ¿no? O sea, completamente todo, ¿no? Pues realmente cuando trabajas para alguien, pues ves una parte de un restaurante, ¿no? Te dedicas a tu área, sabes que existen otras áreas, pero pues obviamente no te metes al 100 y hay otras personas encargadas de esto, porque te lo imaginas todo de una forma, pero al final no resulta. Nunca piensas en los detalles, ¿no? Y en otras situaciones dices, estas funcionan así, así, así. Pero ya cuando empiezas que a tirar, que a montar, que esto, que el cliente, vas viendo ya como los detalles y dices, ay, no es tan fácil, ¿no? Hay que hacer esto, ¿no? O cómo hay que jalar gente, ¿no? O cómo le hago para que el personal también esté contento y me dure, ¿no? No esté, ay, pues ya, que se aburre y que se vaya. O sea, no, pues son parte de un equipo y también... Gracias.